La idea es un poco contar de qué se trata porque por ahí hay muchas que no saben y por ahí dicen bueno, ¿de qué se trata esto? El rito del útero es un rito de sanación ancestral que viene desde hace mucho tiempo. La idea es esto de sanar junto a otras mujeres porque se hace en círculo todo lo que muchas veces traemos y acarreamos en nuestro útero que es como nuestro segundo corazón todo lo que sentimos, todo lo que nos pasa, todas las experiencias que vamos teniendo las mujeres solemos no poder soltar y lo sostenemos ahí en nuestro útero y todos los meses en realidad tenemos la posibilidad de limpiar a través de nuestra sangre y si nos detenemos por ahí un poco a observarnos podemos ver que hay meses que tenemos de una forma o de otra, lo vemos de un color o de otro color tiene que ver con esto, con lo que nos pasa el día a día y con lo que fuimos pasando durante el mes que por ahí se aloja en nuestro útero. El rito del útero sana mi útero y siete generaciones para atrás porque todo lo que vivió nuestra mamá mientras nosotros estábamos en la panza también se pasa. Hay cosas que pasan solo de mujer a mujer. Nuestra mamá estuvo en el útero de su mamá mientras estaba engendrándola ya estaban haciendo, ya sé, formaban sus óvulos y ahí una de esos óvulos y esa semillita éramos nosotras. Entonces en algún momento estuvimos las tres juntas y así para atrás. Entonces se sana de nosotras siete generaciones para atrás a través del rito del útero. Claro, es algo como vos decías Eva, ancestral, pero que hoy las mujeres lo estamos descubriendo, ¿no? A veces uno dice, bueno, se puso de moda. En realidad no es algo nuevo, sino que es algo que evidentemente quienes lo prueban les hace bien, esto va obviamente contagiando y decir, che, probalo, porque a veces justamente es algo alternativo que sana. Sí, porque a veces tenemos muchos dolores menstruales, me duelen los ovarios, hay muchos problemas ginecológicos, patologías, que bueno, también son cosas que uno va trayendo y que está bueno poder sanar, limpiar y bueno, con estas sanaciones y los ritos y empezar a conectar y conectar con nuestro útero, con nuestra sangre, la verdad que por suerte ahora se habla mucho más, es como que está más abierto. Más abierto. ¿Y quiénes pueden participar? Porque digo, a lo mejor, como decís vos, hay alguna mujer que hace mucho que tiene ganas y dice, no, por mi edad o porque todavía no fui madre o porque, no sé, mil motivos seguramente puede haber. ¿Quiénes lo pueden hacer? Todas las mujeres, todas las mujeres, desde adolescente para adelante. Todas las mujeres pueden hacer, aunque no tengas útero, te lo hayan sacado, queda energéticamente el lugar, así que lo pueden hacer, aunque estés en menopausia. Todas las mujeres pueden hacer el rito del útero, porque además sanamos para nosotras y para las generaciones que vienen. Bien. ¿Cuándo se va a realizar? ¿Cómo se tienen que contactar, digamos, las mujeres que lo quieran hacer? Lo hacemos el sábado 16 de octubre, entre las 2 de la tarde y las 4 más o menos, son 2 horas. Bien. Y se contactan conmigo, a mi número de teléfono o en el Instagram. Bien. Eva, esta es una fecha puntual que se hace ahora en los próximos días, pero sabemos que, como bien decíamos, va a haber otras posibilidades. Por ahí que se contacten, si quieren información o si todavía a lo mejor dicen, bueno, yo no me animo a participar del rito, porque no sé, todavía no estoy lista para compartir o lo que fuese. Pueden hablar con vos y seguramente van a tener más información y se pueden enganchar en algún otro encuentro. Sí, sí, de hecho me han estado mandando mensajes, me preguntan más información, me piden más información. Y está bueno porque aparte se da una charla que también ya es sanadora, digamos. Entonces está bueno que, sí, lo que necesiten se contacta conmigo y si no es ahora será más adelante y si no es en círculo a veces se hace individual también, porque también se puede hacer individual. ¡Gracias!